No tengo información realmente, nosotros acabamos de llegar ahorita de un acto de recibimiento de los alumnos de nuevo ingreso y no tengo ahorita información al respecto, no sé de qué se trate. Bien, concretamente un maestro del Instituto de Ingeniería y Arquitectura ha mencionado al señor Cervantes con muchas posibilidades para llegar a la rectoría, ¿verdad? ¿Usted piensa, ha pensado nominarse para la rectoría? ¿Tiene conocimiento que algún grupo lo vaya a nominar? ¿Cómo van las posibilidades? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿verdad? En realidad usted sabe que existe toda una estructura en nuestra ley orgánica que marca exactamente los lineamientos por los cuales se llevan a cabo las elecciones. Lo único que yo le puedo contestar es que seguiremos fielmente lo que marca nuestra ley orgánica y de acuerdo a nuestro consejo universitario, pues ellos serán los que en un momento determinen las personas más idóneas para que ocupen los diferentes cargos que se van a tener que ocupar en el nuevo periodo. ¿Considería usted que en determinado momento podría usted desempeñar un buen papel como rector? Bueno, pues esa es una pregunta también de futuro, ¿verdad? Nadie podría saber si lo puede desempeñar o no, puesto que sería parcial su opinión. Definitivamente insisto en que solamente los encargados, los consejeros universitarios, el consejo universitario, que son los que realmente tienen la opinión que debe ser la adecuada y que desde luego son los que marcan los cánones a seguir, pues definitivamente solamente ellos pudieran establecer esto. No creo que nosotros, que como funcionarios de la universidad en forma natural se piense en nosotros, en muchos de nosotros para la posibilidad de ocupar una rectoría, pues seamos quienes debamos de opinar sobre nosotros mismos. Creo y vuelvo a insistir que está perfectamente, afortunadamente, delineado en nuestra ley orgánica los mecanismos y seremos respetuosos absolutamente de esos mecanismos. Sin embargo, se ha mencionado insistentemente a usted, al licenciado Silveira, al señor Cervantes como las personas más idóneas, con más posibilidades para llegar a ocupar ese puesto. ¿Se ha manejado eso? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, pues somos afortunados, ¿verdad?, en que otras gentes piensen que en un momento dado todas estas personas que se han mencionado podamos ser capaces en un momento dado de ocupar esa posibilidad, esa posición, perdón. Desde luego, pues el hecho de ser funcionarios nos hace en cierta forma, pues, ser sujetos a el pensamiento de las diferentes corrientes, tanto internas como externas de la universidad, en cuanto que se piensa en una o en otra forma que pudiésemos ocupar una de estas posiciones. Sin embargo, vuelvo a insistir, independientemente de lo que nuestras gentes o las diferentes personalidades y los diferentes medios de difusión o, en fin, pudieran pensar, es el Consejo Universitario el que en última instancia marcará el mecanismo y la persona y las personas que deberán ocupar las diferentes posiciones de nuestra universidad. Ahora, y ya por último, nada más. ¿Considera usted viable la reelección del rector? ¿Considera que sería positiva o negativa? ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? Pues es una pregunta también que es sumamente difícil de contestar y no la puedo contestar más que en una forma. Y creo que el señor rector ya dio contestación a ella en la forma clara que menciona en diferentes ocasiones de que se seguirá y se respetará nuestra ley orgánica. Y en nuestra ley orgánica se marcan exactamente los mecanismos y las posibilidades o no posibilidades de una reelección. Pues ahí se marcan posibilidades de no reelección, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a lo que nuestra ley orgánica establezca, estamos en esa posición, ¿verdad? Somos respetuosos, hemos sido respetuosos, seguiremos siendo respetuosos de nuestra ley orgánica. ¿Es todo? Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayan estado por acá con nosotros. Le agradezco a usted que me ha atendido. Le seguimos en la entrevista. Le seguimos en la entrevista.